¿Qué onda compa amigos? Les habla Tico de Ticology y hoy vamos a hablar acerca de lo nuevo que hay en la beta 6 de iOS 11 Como saben hace unos días salió apenas la beta 5 y bueno yo la estuve probando y la verdad es que si tuve algunos detalles Noté que por ahí la batería me comenzó de nuevo a durar un poco menos y también vi que en la multitarea Cuando tú cerrabas alguna aplicación rápidamente se trababa como que desaparecían las aplicaciones Hacia como un tipo este como podemos llamarle un tipo crash algo así la multitarea y pues bueno parece que estos errores Si llamaron mucho la atención y luego luego se lanzó esta beta 6 en la cual pues tenemos ya esto mejorado Parece que la batería va mucho mejor también tenemos este ya la multitarea arreglada totalmente Y nos encontramos con la sorpresa de que tenemos un rediseño total en la aplicación de App Store y Map Sus iconos ya son totalmente nuevos la verdad me gustaron a mi mucho por ahí vi muchos usuarios en Twitter que el icono de App Store en particular No les agradó para nada entonces yo no sé pero a mi me gustó mucho la verdad me agradó bastante así que pues bueno Ya depende de cada quien esto también por ahí tenemos algún este rediseño de los iconos de reloj También vienen con los números un poquito más marcados igualmente tenemos en el icono de recordatorios También un poquito unos detalles arreglados así como también en el icono de contactos Y pues nada esto al parecer es lo más sobresaliente por ahí también en las fotos tenemos una presentación en la cual Pues nos muestra algo que ya estamos haciendo desde hace rato y pues nada lo más notable sería esto que ya está corregido Tanto la multitarea como también parece que la batería espero que también aquí ya esté un poquito mejor Porque les digo que en la Beta 5 yo sí noté como un poquito disminuido el tiempo de la duración de batería Y pues también tenemos nuevos iconos y pues bueno compañeros al parecer esto es todo lo que tenemos en la Beta 6 Recuerden que ya estamos a casi un mes o ya 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 estamos a casi nada de ver esta presentación de Apple Que nos tiene vuelto locos en la cual en la cual pues vamos a conocer ya este sistema totalmente Es muy probable que cuando se haga esta presentación tengamos la Golden Master la Beta Entonces pues ya esa va a estar muchísimo mejor También vamos a saber ya cuál es nuestro próximo dispositivo edición especial Este décimo aniversario de Apple así que pues bueno tenemos ya muchas emociones Muchas expectativas que cada vez falta menos para tenerlas ya oficialmente Y ver ahora si oficialmente valga la redundancia con nuestros ojos pues estas maravillas que Apple nos tiene preparadas Y pues bueno compañeros este es todo el video espero que les haya gustado Ya saben si les gustó los invito a que le den like a que se suscriban al canal Y pues bueno yo me voy soy Tico de Ticology y nos vemos en el próximo video ¡Chao!